Navegando en los trenes del sur, a la lindita muy linda encontré Que vendían mientes de flores, recorriendo las eras del tren Que encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos, a la lindita formática sí Ay, lindita que vendes tus flores, no le vendas a nadie por Dios El candor, el barnito y el croya, pude tomar la mar y la flor Pero al tiempo las horas de vuelta, a otro rumbo me hicieron Partir Yo busqué la estación a la lindita, pero en cambio mi tiempo perdí Música Hasta que una señora ya anciana, mis tristezas deseaba saber Música Música La que viene a buscar y está muerta, que al partir este ramo dejó Música Se lo entrega al señor pasajero, que en mi vida fue mi único amor Música Música Algo más para ustedes a la manera de hermanos banda Vamos a continuar por allí con más Música Quiero ocultar con sonrisa su tristeza, pero en su pecho el dolor la estaba ahogando Música Soy bueno y trae trabajo de la escena, estoy como armada en la casa del patrón Música Hay muchos hombres queriendo enamorarme, pero ninguno de ellos me ofrece el corazón Música Ella es el sueño más grande de mi vida, sería fatal si por algo la perdiera Música Ella es de mi alma la prenda más querida, ya que en mi mente la traigo donde quiera Música Música Yo cuando vuelvo le dije a quedarte, después que nos juramos, creernos con amor Música No se me olvida que allá en la despedida, lloraba entre mis brazos, al decir no sabía Música Ahí quedó Música 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 Música